El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, designó a la abogada chilena Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exrelatora para Nicaragua, como la nueva ministra de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno. Urrejola, quien tiene un fuerte vínculo con el pueblo de Nicaragua, asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. Urrejola no pudo asistir a la oficialización del gabinete de Boric, realizada en el Museo de Historia Natural en el Parque Quinta Normal en Santiago de Chile, pero reaccionó a su nombramiento a través de su cuenta de Twitter. Agradezco la confianza depositada en mí por el presidente electo Gabriel Boric para asumir la Cancillería de Chile. Es un honor. Vamos por más multilateralismo, cooperación y diálogo, con énfasis en política exterior basada en democracia, derechos humanos y feminismo, comentó la exrelatora y defensora de derechos humanos. Yo simplemente quiero agradecer el cariño y la confianza que ustedes me han dado. Con muchos de ustedes estuvimos en Nicaragua cuando podíamos entrar. Nos hemos visto posteriormente fuera de Nicaragua, nos hemos visto por la pantalla. Antonio Urrejola se despidió de la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y como relatora para Nicaragua de esta organización. Durante la última audiencia sobre la situación del país, realizada el pasado 14 de diciembre, el emotivo adiós de la abogada chilena es una muestra del fuerte vínculo que desarrolló con Nicaragua tras su visita de trabajo en mayo de 2018 y por mantener su vigilancia cercana con la crisis de derechos humanos del país. Por su trabajo, Urrejola se ha ganado el respeto de muchos nicaragüenses que han acudido a la CIDH en búsqueda de apoyo frente a la represión de la dictadura de Daniel Ortega. Quiero de verdad, en términos personales, agradecer la confianza y el cariño que me han dado, agradecerles la resiliencia. Si yo he hablado y he levantado la voz ha sido precisamente por la labor de los periodistas, las periodistas independientes, por la labor de quienes hoy están privados de libertad de manera arbitraria, por la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos nicaragüenses, en personas como doña Vilma Núñez, que no puedo no mencionarla porque creo que ella representa lo que es ser una defensora de derechos humanos bajo todas las circunstancias, toda su historia de vida. Antonia Urrejola no fue reelecta como comisionada de la CIDH en noviembre pasado, pero su labor dejó una huella entre los defensores de derechos humanos nicaragüenses. Para mí, sinceramente, hablar de Antonio Urrejola es un reto. Es un reto porque definitivamente se trata de referirse a una persona excepcional en todo sentido. Definitivamente, conocer a la la defensa de los derechos humanos. Pienso que el trabajo en derechos humanos no es un trabajo cualquiera. No es como decir, voy a hacerles mi proyección como abogado tal o cual. La jurista llegó al país en mayo de 2018 con la misión de la CIDH que encabezó Pablo Abrao durante el estallido social y el inicio de la profunda crisis sociopolítica a causa de los asesinatos provocados por el régimen de Daniel Ortega en ese año. Particularmente la comisionada Antonia Urrejola, desde el primer día en que la vimos, en el primer encuentro que tuvimos en la misión de la CIDH, pues su reacción, su trabajo fue muy empático con nosotros como familiares. Estuvo súper comprometida, obviamente desde su mandato, pero también desde la parte empática de ella como persona, de ella como mujer. El recuerdo en el 2018, cuando aún estaban las universidades atrincheradas, Antonia llegó a la UPOLI, de hecho, a ver y dar respaldo y constatar los crímenes que se estaban cometiendo en contra de los jóvenes y de los estudiantes. Es verdaderamente audaz que una persona sin ningún motivo, ¿verdad?, o interés personal exponga su vida, exponga su humanidad, exponga su integridad y llegar a donde está un ataque permanente por parte de la represión policial en contra de civiles y en contra de estudiantes y entrar dentro de ese fuego cruzado. Esos son actos de heroísmo, verdaderamente, que son de apreciarse, sobre todo cuando se está hablando de la defensa de derechos humanos. La historia familiar de Urrejola también ha estado marcada por una dictadura. Su padre, Carlos Urrejola, estuvo preso después del golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile y ella junto a su familia tuvieron que exiliarse a Inglaterra. Ese episodio marcó su interés por la defensa de los derechos humanos, que más adelante la llevaron a ocupar importantes puestos, como el de asesora de la presidencia de Chile en derechos humanos y en organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y hasta la presidencia de la CIDH. No me cabe duda que esa experiencia personal igual marca, para mí al menos fue muy marcador, no solo por la experiencia de mi papá, que fue víctima de prisión política y tortura, aunque él nunca habló del tema, jamás habló de lo que le pasó estando detenido, pero también el exilio, que si bien yo era pequeña y a esa edad a uno lo que le gusta estar con su padre, sí recuerdo mucho los temas, las conversaciones reiteradas de mis papás, de cuándo podían volver a Chile. Después de su exilio, Urrejola volvió junto con su familia a Chile en 1981, estuvo activa en movimientos estudiantiles que protestaban por la dictadura de Pinochet, se graduó como abogada de la Universidad de Chile y también logró especializaciones en derechos humanos y justicia transicional. En los años 80, Urrejola conoció en Nicaragua por las noticias sobre la revolución popular sandinista. También leyó al poeta Ernesto Cardenal, a Sergio Ramírez y a Yoconda Belli, sin imaginar que años más tarde sería relatora de la CIDH para Nicaragua y vería al sandinista Daniel Ortega convertido en un dictador. Nunca me imaginé que de leer a estas personas y conocer la historia de lo que fue la revolución sandinista me tocaría después, años después, ser relatora por ese país y vivir esa gravísima crisis de derechos humanos. Además, siendo presidente Daniel Ortega. Antonio Ortega se ha pronunciado en importantes foros internacionales sobre la situación del país. Las víctimas de la represión expresan su total agradecimiento. También tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad como encarcelados de poder expresar nuestras denuncias, de poder visibilizar nuestras denuncias en lo que es la mesa de seguimiento para Nicaragua, el MECENI. El trabajo que ha hecho Antonia ha servido para que la CIDH pueda relatar a la OEA lo que pasa en Nicaragua y la OEA tomar medidas también y que la comunidad internacional se dé cuenta de lo que pasa. Esperamos que siempre se siga la misma tónica, pero también tenemos la seguridad de que Orejuela va a estar dentro de la CIDH, ayudando a que esos procesos no decaigan. Su experiencia a nivel personal, su experiencia también laboral y toda su trayectoria abonó también a abrir de alguna manera muchos espacios de escucha, de diálogo, que eso sirvió y eso era lo que se necesitaba en ese momento, que se escuchaba, porque en muchos aspectos aún a cuatro años que ya vamos a cumplir prácticamente, Nicaragua sigue siendo una de las dictaduras más invisibilizadas del mundo, puesto que cargamos de alguna manera con una cruz, cargamos con algo y es este aspecto del romanticismo a la revolución sandinista como tal y la figura de Daniel Ortega como tal. Se ve mucho desgarro en este trabajo y junto con ese desgarro se ve mucha resiliencia, mucho coraje, mucho amor. Yo aprendí mucho, yo aprendí mucho y por eso doy como ejemplo siempre a doña Vilma Núñez, a las Madres de Abril como un ejemplo, a los estudiantes en Nicaragua, a esas lideresas de mujeres feministas que hoy día están detenidas. Siempre para mí el motor de mi trabajo fueron precisamente las víctimas, sus familiares y las personas defensoras de derechos humanos, pero en especial las mujeres. En todas estas visitas que yo comento, el coraje que más vi fueron el de las mujeres. Pese al final de su presidencia en la CIDH, Antonia Borrejola continúa comprometida con los derechos humanos de los nicaragüenses. Quiero expresar mi profunda admiración por el pueblo nicaragüense y señalarles que ha sido un placer ser relator en Nicaragua y voy a seguir levantando la voz desde donde sea. Muchas gracias. 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 Gracias.